¡Ahí vamos! Donde vine yo muy triste me quedé, porque creía que el amor era así Ahora comprendo ya que el amor es así, es por eso que me he de quedar aquí Si tú piensas volver a los brazos de un querer, un consejo yo te voy a dar Disimula no más, disimula no más, es mejor que una prueba de amor Disimula no más, disimula no más, que es mejor que una prueba de amor